Ahí la pide el número 20 Y Cangaba Espérenlo al 23 que se suma El capitán es enorme Atrás Johnson también, está Parrales Quiroz al borde del área Y Burbano para entrarle, lindo centro de Burbano No pudo, Quiroz Gol Gol De Ecuador, gol de Ceballos Remate cruzado y abajo Y el que lo merecía lo encuentra La clavó Ceballos Ecuador frente a Bolivia Lo gana 1-0 El centro de Burbano Muchas veces lo puede patear él Porque tiene pegada Tanto así que la coloca De Bayos El que pasó por la Juventus El que volvió a Ecuador y está en la liga Buen remate De arriba hacia abajo Como vimos de Leo Suárez hoy Tomando la salida de la pelota parada Ecuador lo gana Justificadamente con Tanto de su mejor hombre Del más cotizado Tarjeta amarilla para el número 8 De Bolivia Erwin Saavedra Y con el gol, profe ¿No grañamos los 7 puntos? ¿No? ¿Os está faltando algo? Los 6, los 6 Arriba roja Queda el rebote La pelota por arriba Gol De Ecuador Ceballos por 2 El arquero la dejó viva Y quedó a mitad de camino Ceballos que es distinto Cuando aparece Cenota Pone el conjunto amarillo 2-0 Pelota larga anunciada Además de los centrales va el arquero Con un rechazo ilógico absolutamente Y le queda Ceballos encima Que lo que hace es Acertarle al arco Tiene una muy buena pegada Ceballos En la larga En la corta acá Casi Que amortigua Lo pone De borde interno nomás el pie Y Ecuador lo gana 2-0 Con 2 goles De su emblema Más que saber quién es el 5 Si bien siempre define un equipo Y es clave por la Por cómo juega La clave La principal Es no perder la pelota No quedar tan expuestos Y no entrar en esos baches Bien Ceballos Bien Ceballos de taco Y va Mercado Para el tercero La tira atrás ¡Gol! Burbano ¡Gol! De Ecuador Que clava el tercero Del talento de Ceballos Del centro de Mercado Aparece Burbano Por el otro lado Lo gana Ecuador 3-0 Se juntan los que saben En Ecuador El que sabe es Ceballos El que pica y gana Es Mercado Excelente El pase de Ceballos De suela De espaldas Para Mercado Pudo haber sido gol De Parrales Al 9 iba Termina siendo gol De Burbano Ataca con los volantes Por los costados Ejemplo Ecuador De un equipo De un equipo que tiene un solo Delantero Pero los volantes Tienen muchísima llegada Otra vez No puede Parrales Si Burbano Ecuador Ha llegado a la diferencia Hacia cero de gol Hacia cero de gol Después del 2-5 Ante Argentina Era una necesidad Para este equipo De Bisuete Ah no Todavía tiene que remontar Los de Perú Que son los claves Esa derrota Contra Perú A Ecuador Es la que Le puede generar Un dolor de cabeza Bolivia Pinta para ser El quinto cómodo De los 5 De este grupo Que es el de Argentina Entre Ecuador Y Perú Se supone Estará el tercer clasificado El partido entre ellos Dio la nota Perú Y le ganó 2-0 Levanta Iragua A centro Ahora bien pasado Completaba Suárez Sacando de atrás Y hace Bayos Rojas Guarda Áñez Guarda Rojas Que está complicado El tema Rojas La perdió de vuelta Ahí está Vélez Parrales Es su hora Parrales De Ecuador Llegó el momento De Parrales Miguel Parrales Ante otro horror De Rojas La asistencia De Vélez Y el cuarto De Ecuador Que lo gana Por goleada Con un hombre más Y sobre el final Ecuador 4-0 De terror Bolivia Tenía un córner a favor Y tuvo el cuarto en contra Acá cuando le llega Al último hombre Al que estaba esperando El rebote Del círculo central Áñez Y toca al arquero Miren la devolución Del arquero Áñez Se la da de nuevo Va muy débil Contra Vélez No estamos hablando De un jugador De gran contextura Al contrario El pase de Vélez Es para aquel 9 Que tanto erró Uno pudiera ser Rápido Vélez Parrales Tenía el arco Para él Este sí No lo podía fallar Ecuador Casi sin querer Y saquemos del casi Otra vez 4-0 Podría haber sido 6-7 Iragua Gutiérrez Pinto Gutiérrez Hacia atrás Arano al arco Con todo Cangá Iragua Y si se animan Meten el quinto Y si se anima Burbano para Vélez Va Vélez Va Vélez Va a ganar Vélez Vélez Mano a mano Vélez Que pierde Le queda Parrales Por arriba Parrales Gol Gol De Ecuador Sobre el cierre Del partido Finalmente Se le abrió El arco A Miguel Parrales Bolivia está Para cualquier cosa Y se acaba El partido Dos de Parrales Sobre el final Para el 5-0 Ecuatoriano Entró muy bien Vélez El jugador De Vélez Del equipo De Miguel El ruso No puede Áñez No puede Bolivia En realidad Está totalmente Entregada Ya sabe que En junio Verá el mundial Sub-20 por televisión Más allá De lo matemático Y Parrales Que con el arquero No pudo un par de veces Con el arco Para él Anota 2 Y Ecuador Golea Al peor Seleccionado De este sudamericano Bolivia Lejos de cualquier esperanza Ecuador Se pone en marcha De vuelta Tras sus primeras Dos derrotas Golea 5-0 Y saca cuenta Nosotros Le ponemos Punto final A la noche Les mandamos Un abrazo grande A todos Ariel Digo bien ¿No? Gracias Ahí está Nos reencontramos En cualquier momento Gracias Chao